Brilli Bozo se cayó dentro de la casa de los famosos por andar en tacones, sufrió un esguince y acá te contamos todos los detalles. Fue en ese preciso momento cuando Brilli estaba jugando con gala y tenía puestos estos tacones que ustedes ven en el pasillo y lamentándolo mucho se cayó y sufrió un esguince. Este fue el momento donde Brilli salió del confesionario donde rápidamente la llevaron para que tuviera atención médica y cuando salió Agustín la cargó y ahí lleva el pie vendado. Todo indicará que en los próximos días Brilli va a tener que usar alguna bota porque dudo que le vayan a enyesar el pie pero alguna bota protectora para que se cuide ese esguince. Por otro lado ya tenemos nueva finalista, Karime se convirtió en la primera finalista de la segunda temporada de la casa de los famosos y tú déjame en los comentarios qué opinas de todo esto.